Hola, bienvenidos a tu canal La Cocina de María. Hoy les vamos a preparar un rico patelón de plátano maduro con pollo y queso mozzarella. Ya nosotros tengamos los plátanos y bien los abacos. Lo dejamos hervir ahí. El pollo yo lo herví, lo tengo desmeluzado. Vamos a prepararlo, vamos a utilizar una zanahoria rallada. Ahora vamos a utilizar media cucharadita de ajo. Vamos a utilizar un tomate. Vamos a utilizar un ají morrón y una cebolla picada. Vamos a echarle dos cucharadas de vinagre. Vamos a remover. Vamos a integrar el pollo con los vegetales y reservamos por unos minutos. Ya nuestros plátanos están, miren, yo pelé nueve plátanos. Lo vamos a masticar. Vamos a echarle una taza de leche. Si ustedes quieren echarle azúcar, ustedes le echan. Si no, lo pueden dejar así. Ahora vamos al armado. Oigan, si ustedes quieren echarle mantequilla, ustedes le echan. Yo no le voy a echar porque no me gusta mucho la grasa. Vamos a echar una capa de plátano. Vamos a echarle el pollo. Ya le pusimos una capa de plátano. Ahora vamos a ponerle el pollo. Ya pusimos el pollo. Ahora vamos a ponerle queso mazarela. Le pusimos queso por encima. Lo llevamos al horno de 30 a 25 minutos. A 150 grados, ya ustedes saben. Nos vemos en unos minutos más. Y así quedó nuestro patelón de plátano maduro con pollo y queso. Ya ustedes saben. Suscríbanse, denme like. Hasta la próxima.